Hoy estamos haciendo entrega del Trasmayo, que es un arte de pesca ilegal, ilícita, que no se debe utilizar porque acabamos con nuestra fauna y nuestra flora. El día de hoy nos acompañan la Federación de Pescadores, seis asociaciones de pescadores, que son organizaciones, nos sentamos y nos dimos cuenta que trabajando de la mano es la única forma que podemos desarrollar estos proyectos y ayudar a estas comunidades de pescadores. Pues es muy buena porque estamos dejando un arte que es una pesca ilícita, un método ilegal de pesca, entonces queremos de esta forma mostrar a las entidades que nos puedan ayudar que tenemos la intención de cambiar nuestras artes ilícitas por las artes de pesca artesanales. Gracias.